Bienvenidos un día más a Dragon Ball Z Kakarot, continuamos Justo donde lo dejamos Krilin, me da a mi que se va a enfrentar a Vegeta O se lo va a encontrar, vamos a ver Que yo no me acuerdo muy bien De la historia, pero aquí tenemos a Vegeta que ya ha encontrado la bola de dragón con las 4 estrellas Vegeta ha tirado la bola de dragón al lago Este va a cazarlos a todos uno por uno Poquita broma Vaya, vaya Va uno por uno, chaval Como un puto cerdo, tío A ver, personaje Bueno, que creas, eh No te creas que tampoco tiene martillo metérico Vale ¿Qué? 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 Barra, gata, gata, gata ¿Dónde está? ¿Tú, gata? ¿Tú, gata, gata? ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Y de repente si te lo entiendes? ¿En serio? De repente lo entiendes a desayunar. ¡Milagro! Large orejos, exacto por la imperalnya deлексores, ¡aas muy brillante! ¡Va, huja, huja! ¡Va, huja, huja, huja! ¡Oh, sí! ¡Muchas de movimiento! No ajetan. ¡Ahahaha! ¡Si se puede ser así, creata más bien! ¡ Bardzo mire! ¡Estou bien increíble. Pero por el que... Ah, se transforma en un bicho super feo, tío ¿Tú qué es? ¡Mira! 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 ¡A ver, es que vamos a hacer un nuevo juego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡N dugúi! ¡Nail! ¡Estamos sincronizados! ¡Guerrero Namekiano joven! ¡Nail! 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 ¡Suscríbete! 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 La perra Este será Ah, pues es de los guías, que raro En vez de ser de la divinidad Es de los guías, tío Es de los guías, que se le va a la la Es de los guías, ¿no? Es de los guías, ¿no? Así es Entonces, ¿eh? ¿Esto es? Es de los guías que tiene la frieza, que tiene la frieza ¡Vamos, aquí! Aquí, una vez, un poco ¿Vegeta está en el lugar? ¿Vegeta está en el lugar? ¡No, de los guías, es de los guías! Pero... ¿Dónde está el guías? ¡No estáis aquí! ¡Bienes! ¡Galizó! ¡No se descubre el guías! ¡Soy a buscar el guías que le van a ir a la que se no se muer! ¡Vocí! ¡No, sí! ¡Gracias! ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Aquí está! 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 ¡Vale! ¡Vamooos! ¡A por la bola! ¡Que está en el lago! ¡Pero bueno! Se supone que está por aquí ¡Mírala! ¡Pero bueno! ¡Aquí está! A ver, que no encuentro el botón, estoy viviendo agua y me la lía. Vamos a ver, busca la bola de dragón en el alrededor. No, tampoco se ha forzado mucho en esconderla. Tampoco se ha forzado mucho el Vegetta por esconder la bola. La ha escondido Vegetta. Vamos, experto en ocultar cosas, tío. Esto está épico. ¿Qué? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué? ¿Qué? No está en la máquina de medicina. ¿Qué? ¿Dónde está el Begita? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡¿ göingasia?! ¡No, ahora ya! ители Tucsonaron una Falcilla de la Guerra de Vega! ¡¿D-Dragón Ball?! ¡¿Que increasedor?! ¿Eso qué sería en la倍? ¡Suscríbete al canal! やはりそこ知れぬ戦闘力を秘めているようですね 戦闘を重ねるたびに大きく向上する もちろん私にかなうわけありませんが 未来のことも考え今のうちに目をつんでおかねば スーパーサイヤ人にでもなられては厄介です こうなったらギニュー特戦隊を呼ぶしかありませんね おてひわやまあな勢力をぐう君の あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No nos desee! ¡No es así que no hayٌ Watts полез. ¡Ahhh! ¡Maldita! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete! Ojo que vuelve Toma Toma del frasco Carrasco No, 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 no Bueno, calvito. Puto calvo. ¿No hay que despegar ese balón? Si... Si se despegará... ¿Puedo despegar de aquí? Bueno, bien. Si se despegará a Dragon Ball, Si te lo mandas, tu no te necesitas más. Así es. ¡H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H! ¡N..7, todo se reúne! ¡T.. ¡Apamos! ¡Vegeta! ¡Vegeta no a la vuelta! ¿Curirin? ¿Estas bien? ¡Ven a volver! Vale, para casa, bueno, para casa, ¿saben? A zonas seguras, supuestamente. ¿Qué es lo que está pasando? Te he presentado a tu compañero de tu compañero, ¿verdad? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un... ¡Curirin-san! ¡Cohan! ¡Curirin-san, esto! ¡Misupé! ¡Ya estáis! ¡Sosistos están esperando! ¡Cohan-kun es malo! En realidad, la verdad es que aquí está en Vezita. No hay que ir a la misma. En lo entiendo. Me he encontrado en Vezita. ¿Qué? Este bala está en la caída, así que no se ha visto. Pero también estás en la locura. ¡T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. La laís te va a flipar ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Qué cara! ¡No hay que ir! ¡No se, no se, no se! Goku espero que llegue pronto, pero a mí me suena de que no llegue hasta Freezer, o sea que hasta la pelea con Freezer que no viene creo Lo dejamos por aquí, mañana más, Dios que guapo está el juego tío, de verdad, o sea, es como si estuviese otra vez con 5 años viendo Dragon Ball Si os está volando este Dragon Ball Z Kakarot, dejad un buen like, suscribiros a los nuevos, apoyad la serie para que sigan habiendo series como esta Y nos vemos mañana con más Dragon Ball Z Kakarot